hola amigos bienvenidos a un bohemio prolijo welcome to bohemio prolijo welcome to this channel to all the people from all the world y eso me pone recontento que haya gente de todo el mundo no olvides aplicar los subtítulos que te los dejo en muchos idiomas para que podamos compartir juntos estas estos análisis de diferentes cantantes en este tiempo porque tengo también la intención de analizar libros por eso el canal es un bohemio prolijo no entonces revisar este libro me gusta mi leer entonces este y ahí haré un análisis y compartiremos de qué va el libro y si merece la pena no no hablo de libros de novela en mi caso no soy de seguir novelas soy más de seguir libros más bien filosóficos o de diferentes puntos pero que tiene que ver lo que estoy contando bienvenidos al canal vamos a escuchar a forestela ahí vamos ok mi gente aquí estamos nuevamente entonces qué pasó hace un tiempo me pidieron forestela sí señor forestela entonces analicé una canción de forestela we are the champions fue hace un tiempo ya el vídeo bueno tuvo sus visitas bien tranquilo el canal recién está empezando esto es un canal chico así que ya sabes se pueden suscribir darme like y ayudarme a crecer así me motivan a seguir con esto y poder darles este más contenido de más calidad y más exclusivo así que si te suscribís y me das like y me ayudas mucho qué pasó me pidieron forestela hace ya unos meses hice una reacción como dije y ahora tengo acá otra canción que también fue la que me pidieron que es bad romance bad romance de forestela así entonces quisiera que la veamos juntos y quisiera si en realidad que alucinen porque vamos a ver es verdad que dimash en este canal es el top 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 y no sólo en este canal sino en el mundo se acabó dimash es la revolución musical por excelencia pero sí es verdad que esta gente forestela está ahí riverboca barça madrid están ahí están ahí me gusta forestela tal vez el repertorio no es el mismo que el de dimash por eso es diferente la historia pero sí me gusta forestela y en esta versión te vas a dar cuenta porque bad romance forestela y aquí vamos mira vamos a empezar aquí y vamos a empezar por esto muy loquito muy loco muy loco muy loco muy bueno míramelo este pero corta hay un poquito arranca el bajo se va metiendo la voz más chica por atrás y va a dibujándose y se va armando un coro, un coro impresionante, cuidado, ojo, ojo, que esto es muy bueno, el bajo este, este muchacho tiene un bajo que es, que es un bajo impresionante, no estamos contando de lo que hay atrás, del contralto que viene sonando y dándole forma a esto que estamos escuchando. Fíjate cómo lo lleva el bajo, yo creo que acá la figura es el bajo, y después atrás el sopranín, que está por ahí dando vueltas. Entra el tenor, entra el tenor ahí, achicado, es un tenor alto, ligero. ¿Cómo se escucha el bajo atrás? El tenor ahí acompañando a este agudo, a este acudo hermoso y dulce, ¿eh? que hacen entre los cuatro. Fíjate cómo te va llevando a un clima y cómo va. Voy a intentar dejarlo lo más que duro, lo más que pueda la canción, para que te vayas metiendo en el trabajo musical y en el trabajo vocal de estas cuatro figuras que son impresionantes, impresionantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Ay, ay, me dolió, es muy bueno, el análisis es simple, son estas voces que están totalmente bien colocadas, una va por acá, la otra se va por allá, después bajan, vienen, hacen dibujos, sube el que tiene que subir, no es un análisis como sería Dimash, que de repente miraba al pecho, miraba al medio, no, acá están divididos en cada persona las diferentes resonancias y los diferentes puntos de cada uno, entonces hacen los cuatro este espectáculo que bueno, fíjate la subida ahí. Fíjate la diferencia, vienen las voces solas y no estaba el bajo, fíjate la importancia de un bajo, la importancia de una voz baja. Ahí entra, ahí entra. I want your love and I want your revenge, you and me could ride a bad romance. I want your love and all your love is revenge, you and me could ride a bad romance. Fíjate, está cada uno en una ventana, te das cuenta cuándo participan y cuándo no, ¿no? Y acá cómo están participando todos, al margen de la coreografía y todo, que está bárbaro, eh. Yo no sé qué le pasa a esta gente del surcoreano, este grupo, qué le pasa a toda esta gente de aquel sector del planeta que hacen estas maravillas. Es muy bueno, es muy bueno, sí, sí, Dimash es buenísimo, pero tampoco le quitemos mérito. Esto es buenísimo, ¿eh? Esto, como se dice en España, tela, hay tela para cortar acá. Mirá que bien las voces, que bien el agudo tan bien puesto, tan lindo, tan finito, tan colocado, el medio, el tenor que se nota, si escuchás bien las voces, cada una está en su lugar y suenan todas y las identificás, a todas las identificás, porque están perfectas y están limpias y colocadas y cada una lleva su propia personalidad muy marcada y muy bien diferenciada. El tenor y el bajo Como entran por atrás el contratenor y la voz a su pranadita, esa que le podemos decir así. No quiero caer en, a ver, en términos muy grosos, muy tal, pero esa voz muy de cabeza atrás, junto con la del tenor, completita, pero suave, como va entrando, mientras uno me hace un suspiro y el otro, todo muy suavecito, muy delicado, súper trabajado y no se ven estas cosas en este mundo occidental. Bueno, sí, esto sería el mundo occidental, pero me refiero, yo no veo esto por acá, no veo esto por este lado del planeta, vamos a decirlo de esa manera. Revisame de vuelta a esto, bajo la exhalación de la voz tenor, cómo entra el contratenor, el tenor alto arriba y cómo se nos va ya la voz de cabeza total. ¡Gracias! 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 Vos atrás chiquitita, mixta y clavadita, dándolo todo en plan más bien achicada, cómo va, cómo me achica ahí la voz y sale ahí colocándome ahí, dándole como esa fuerza, mientras los demás van... Y ahí sale el grito este, que no lo puedo pegar en este momento. el chiquitito que está abajo el chiquitito fíjate el cuadradito de abajo en el vídeo como le da el gritito ahí la rompieron forestela bad romance la rompieron esta canción me la pidieron entonces de repente bueno me la tenía guardada y la encontré en el ordenador como no analice esta canción tan hermosa la escucharon bien verdad es impresionante el juego de voz es todo lo que hay acá bueno en fin quería traerles hoy algo diferente forestela cuatro voces el tenor el bajo de pecho el bajo ahí que no es una voz de pecho es una voz baja que estaba con su apertura el tenor que está con su apertura en su registro tenemos el contratenor el tenor alto que está ahí en su registro que es un tener un poco más alto que el tenor medio y tenemos el ligero que es el que está atrás bien arriba clavado que entra una una tesitura creo yo de tenor ligero creo yo pero cómo van jugando y como el achique en esa parte que van haciendo como para darle el corte pop y bueno me gusta mucho hoy quería traerle forestela si es una cosa re loca hay que no que como no como una lisa tenía que analizar esta canción porque la verdad que forestela es impresionante me dormí con esta canción tal vez forestela debería según mi punto de vista y vamos a ser auténticos y sinceros no el repertorio de dimanche es mucho más comprometido quizás que el de forestela en menos capop de imagen mucho más clásico y apuesta otros terrenos pero sin duda forestela tiene muy buenas canciones pero aún así se va un poco muy al pop y quizás queda por un público más chico más reducido aún así me encanta forestela si tienen muy 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 buenos temas banda a tener en cuenta que bueno ahora ya hay uno que está solista se van moviendo porque bueno en su lugar han tenido una fama increíble nos vamos entonces esto fue un compartir de una canción un bohemio prolijo esto fue un análisis a forestela un análisis no una reacción sino poder hablar de las voces y esto es forestela te dejo con ellos en unos segundos más para que lo disfrute si quieres el vídeo completo lo puedes pedir venga un abrazo hasta la próxima buen fin de semana para todos suscríbanse dame like dale que tenemos muchísimo muchísimo por ver a pesar de que ando medio en gripadín que estoy medio medio complicado se me nota en la face que ando medio uuuhuuhu medio tololo porque la verdad que estoy bastante en gripado con este clima en españa saludos desde españa a todo el mundo bye bye to all the world nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo Gracias por ver el video.